Acompaña en este acto hoy, en representación de la Fuerza Armada, el Mayor General Alexis López Ramírez, Comandante General del Ejército, con otros compañeros representantes de cada uno de los componentes. Nos acompaña aquí también el Comisario Sierra Alta, Director General del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. El Comisario Carabin, que es el Director Nacional de la Policía Nacional, un representante de Protección Civil. Y el General Vilela, que es uno de los artífices de que hayamos arrancado con mucha prontitud este importante plan de viviendas. El Presidente hace poco dio esas instrucciones y la enmarca dentro de una política de fortalecimiento de los cuerpos de seguridad que está establecida en el vértice de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela. Y esto empieza a avanzar en la construcción de un instituto para la previsión social de todos los funcionarios que trabajan en materia de seguridad ciudadana. En eso estamos avanzando para ir desarrollando esto como una política y no sea simplemente una medida coyuntural. Hoy estamos entregando entre Vargas y el Estado Miranda 78 viviendas a funcionarios que están adscritos a la Policía Nacional, al 6 CPC, a los bomberos, a Protección Civil. Y hemos otorgado 16 cupos para oficiales, suboficiales, perdón, tropas profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están en una condición crítica de vivienda y que requerían una atención inmediata. Coordinando con los comandantes de componente, se hicieron las asignaciones correspondientes y vamos hoy a proceder a hacer entrega de estos bonitos apartamentos a estos funcionarios que de otra manera no podrían haber adquirido una vivienda, porque bueno, todos conocemos la guerra económica en la que estamos inmersas de lucha contra la especulación y donde no se escapa la vivienda, pues como uno de los bienes que han sido objeto de este mal. Hoy vamos a entregar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 16 apartamentos, al 6 CPC, 15 apartamentos, al SEBIN, 10 apartamentos, a Protección Civil, 10 apartamentos, a los bomberos, 14 apartamentos y a la Policía Nacional, 10 apartamentos. Esto es importante que los venezolanos lo conozcan, porque en la Cuarta República los funcionarios de seguridad siempre fueron menospreciados, mal atendidos, y por eso pues el presidente viene desarrollando una política integral de homologación salarial, de homologación académica, de homologación procedimental, y así vamos pues unificando todos estos cuerpos y dándole atención a la familia policial, a la familia bomberil, a la familia de la Protección Civil y de la Fuerza Armada Nacional.